Romanos 8, 28 dice que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Y si Dios decidiera llevarme a casa ahora mismo honestamente, digo que no tengo remordimientos sobre mi vida. Siento que he usado mis dones y habilidades para servir a Dios y eso no significa que hago todo bien, pero yo no quiero llegar al final de mi vida y tener solos remordimientos. Y déjeme preguntarle, si hoy fuera el último día que usted tuviera, ¿podría mirar atrás a su vida y estar contento y satisfecho con ella? ¿Me he dedicado a lo que creo que debería haber hecho o tendría solo remordimientos y cómo quisiera haber hecho esto o haber hecho lo otro o haber hecho aquello o haber usado mi tiempo sabiamente? No haber malgastado el dinero. Mire, las decisiones que toma hoy afectarán el mañana y el día siguiente y el próximo. Y cada día que vivimos tenemos que tomar decisiones. Y debemos decidir. Una de las cosas más importantes que decidir es qué va a hacer con sus recursos. Y hablamos del tiempo. Y yo no quiero repasar toda esa información de nuevo, pero les digo, ¿qué hacen con el tiempo? Todos usamos nuestro tiempo cuando lo usa, lo desperdicia o lo invierte. Y después comenzamos a hablar del dinero. Y yo dije que el mejor plan con el dinero es siempre gastar algo, ahorrar algo y dar algo. Eso es algo que mi esposo Dave se inventó y es una fórmula simple, pero es realmente bíblica. Dios quiere que usted dé algo, él quiere que gaste algo de lo que gana en sí mismo en cosas que disfrutará. Y Dios quiere que use sabiduría y ahorre algo para el futuro. Quizás un momento en que suceda algo en que no espera que pase algo y de repente nos tiene que desesperarse desesperarse porque tiene dinero guardado. Así que debemos mantener el balance en estas áreas y realmente puede dar demasiado, puede dar tanto a una persona que eso le impida a ellos tomar responsabilidad por su propia vida. Puede incapacitar a alguien dándoles demasiado, especialmente a sus hijos. Uno tiene que dejarles aprender cómo trabajar, ser responsables y cuidar de ellos mismos. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Úrase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero.